Muy buenas, Dalcarocun de nuevo, nueva reseña, hoy cambio de escenario, hay gente que se lleva el trabajo a casa, pues yo me lo traigo a la oficina y hoy voy a probar un piper bastante especial. Saicho, este va por ti, son, bueno, estos son los, no sé si lo podréis ver muy bien, los Nagamoric, que me ha traído, o sea, que me envió la amiga Silvia, Saicho, de pimientospicantes.com, y aquí tenéis a la bestia, no es grande, pero tiene pinta de muy matón, o sea que, pues bueno, vamos a ver, si oís alguna risilla, si ya lo estaréis oyendo, acércate, 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 sí, tengo aquí la compañera de público, en directo, a la creadora del logo de mi canal, pues aquí la tengo, aquí, al lado, y vamos a ver qué tal estos, estos Nagamoric, que va a ser, pues, huele a muerte, huele a muerte ya, no le voy a quitar nada, va a ir top adentro, reseña, no lo sé, X, voy ya perdido, porque voy que no paro, pero bueno, Nagamoric, a la salud de Saicho y de todos vosotros, y espero que os guste, salud, es dolor ya, es muy picante, en la boca ya es a tope, el cuello me está quemando, de momento no me está quemando lipo, pero no creo que tarde mucho en llegar, porque, me ha dado, ya está aquí, un momentito, es que lo sabía, bueno, pica, como la madre que me parió, un segundo, a ver si puedo arrancar, hostia, vale, no vale, como me ha perforado la garganta, me moriré, Dios, hostia, muy, muy fuerte, muy potente, la boca la tengo en llamas, salivando a tope, en la garganta me ha, me ha destruido, o sea, y el sabor, no me, digo, vuelvo a repetir, que no me convencen estos superhots, en picor son bestiales, o sea, son tremendos, o sea, la garganta la tengo ardiendo, la boca la tengo ardiendo, la lengua entera, los labios empiezan, no demasiado, pero empiezan ya a estallar, y arderán, o sea, porque lo sé, pero lo que más es, es boca completa, entera, y garganta, a tope, parece que ya se me despertado, sigo, nada, han pasado 10 segundos, he oído el sonidillo ahí que se había ido al traste, realmente potente este Nagamori, muy potente, un picor ultra sólido y ultra redondo, o sea, lo envuelve todo y lo quema todo, me hace salivar a muerte, y el sabor, ya digo, no, no, supongo que ya te digo, o sea, tienen que, esto en salsa, si complementado con algo, mejorará, le dará ese punto satánico de picor, y mejorará el sabor, imagino, o sea, no será tan, eso tan químico, es que no, no, no tienen buen, no es mal sabor, pero, para mí no es sabroso, para mí hay mil chinenses que tienen mejor sabor que estos superhots, en general, yo creo, hasta ahora, lo más superhot que he probado fue el Bujolokia, y este Nagamori, que es horrible, se ha hecho, o sea, es una pasada, pero lo malo que les encuentro a estos superhots es que el sabor, para mí no es agradable, es un sabor que siempre me recuerda mucho químico, mucha hierba, o tierra, o no sé, no es dulce, no es afrutado, son sabores muy intensos y muy concentrados de eso, a químico, o a medicamento, no sé, pero desde luego ahora, parece que el cuello empieza a pasar un poquito, pero por la boca sigo sacando llamas, lo voy a dejar aquí, una pasada este Nagamori, y nada, si queréis experiencias fuertes, o sea, adelante con él, espero que os haya gustado, espero que te haya gustado, os ha hecho, y nos vemos en siguientes reseñas, entre lágrimas, no faltéis, hasta luego.